Y hacemos un repaso a la lista de candidatos para que usted conozca cuáles son las opciones rumbo a las elecciones subnacionales 2021. A las cero horas de este martes concluyó el plazo para inscribir candidatos a las elecciones subnacionales del 7 de marzo próximo. Estos son los elegidos. Procreemos, Luis Fernando Camacho postula el mando de la gobernación acompañado de Mario Aguilera a la subgobernación. El MAS concretó a Mario Cronemol a la gobernación. Pedro García a la subgobernación y Adriana Salvatierra a la alcaldía. Demócratas apoya a Camacho como gobernador y postula a Rolly Aguilera a la alcaldía. Santa Cruz para todos ratificó a Angélica Sosa a la alcaldía y respalda la candidatura de Camacho a la gobernación. Comunidad Ciudadana registró a Gary Áñez como candidato a la alcaldía y se abstuvo de presentar candidato a la gobernación. Unidos tiene a Germain Caballero como candidato a la gobernación y Rosario Chami Sedine a la alcaldía. La agrupación ACIP presentó a Chi Yun Chun en busca de la gobernación y postula a Roberto Fernández como alcalde. Johnny Fernández va como candidato a la comuna por UCS. La agrupación SOL eligió a Luis Fernando Dorado para buscar la gobernación y al exdirector del COET, Enrique Bruno, como candidato a la alcaldía. Omar Rivera postula a la alcaldía por el movimiento Tercer Sistema. La agrupación FE presentó como candidato a Víctor Hugo Áñez del Prado. El Tribunal Electoral analiza la documentación presentada por cada fuerza política y en los siguientes días informará si existen observaciones a ser subsanadas.